Decía la gente mula echando pisto, billetes de asciende a doscientos. De repente dijo, cañón, vamos a hacer milagros esta noche, noche de oración, noche de milagros. Puras pagas, porque cuando la gente llega con diabetes, sida y cáncer, no cura ni miedo. Total, ¿qué vamos a hacer? Noche de sanación. ¿Quién quiere ser sanado en esta noche? Cabal apareció Alejandro y Amatey ahí, mucha, con sus muletillas y balceroste ahí a ver si lo sanaban. Yo quiero ser sanado, ¿tú quieres ser sanado? Yo quiero ser sanado. ¿Tú crees en el Señor? Yo creo en el Señor. Pasa detrás del manto milagroso, vamos a orar por ti. Pasó el pisado detrás de un manto, se quedó paradito con sus muletas. ¿Quién más quiere ser sanado en esta noche? Por ahí andaba Álvaro Colón, el señor. Yo quiero ser sanado. ¿Tú quieres ser sanado? Yo quiero ser sanado. ¿Tú crees en el Señor? Yo creo en el Señor. Pasa detrás del manto milagroso, te vamos a quitar ese mal de la trompa. Pasó detrás del manto milagroso, dijo, cañón, bueno, oremos. Y comienza la oración y la música. Unas pisadas con unas sotanas de este tamaño. Salía con unas banderonas, unas pisadas con pandereta. Y Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Y mi alma para el Señor, mi cuerpo para el pastor. Decían una vieja cerrada. Se hacían tres mierdas ahí. Paren la música, dijo, cañón, vamos a ver si el milagro se ha hecho esta noche. Que tire la primera muleta, el de las muletas. Puta, tiró la primera muleta de Amatea, así de atrás del manto. Pum, pum, cayó aquí adelante. Que tire la otra muleta, el de las muletas. Tiró la otra muleta, pum, pum. Que hable Álvaro Colón. Salió Colón de atrás y dijo, Sí, añó Alejandro de Amatea. Puro chantaje es esa mierda. La comunicación con Dios es personal. ¿Qué te pide Dios? Que seas buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen ciudadano, buen trabajador. Es lo único que te pide Dios. Porque el Dios en el que crees no es pobre para que te esté pidiendo pisto. Así es que, mis queridos hermanos, espero que se lleven esa reflexión de ser buenos seres humanos cada día. Así es que, yo también ya tengo hambre. Aunque sea carnita que nos den estos pisados, me voy diciéndoles, dejad que los niños vengan a mí. Porque con ellos viene la mamá, la hermana, la prima y algo cacho. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Y si hay culitos, yo no me voy. Muchas gracias jóvenes, cuídense mucho, que estén bien. Hasta la próxima. ¡Que viva Linde!